En la jaula azul, esta nueva marina recibió... Se abren todos así en fila para que tengan este espacio y puedan saltar. Con la experiencia de abrir la puerta. Hay que ser muy llenada, que el mismo humano coja y que el mismo humano... Carlos, guarda. ¡Liberación, Tiba! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vale entres! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos! ¡Ayer! Todo eso es para ellos, para tomar su vida. También es lo más importante. ¡Vamos, Rocky!